muy buenas familia bienvenidos un día más a mi canal como sabéis miércoles que toca hoy hablar de mis viajes y como ya os dije el domingo hoy vamos a hablar voy a hablar de berlín porque la enferma sigue enferma y ella no está en berlín sólo ha estado en praga de fuera de españa y por españa por todas partes pero fuera solo en braga así que toca berlín y recordaros que el domingo a las 8 de la tarde hora peninsular vale para los canarios que los canarios a las 7 a la una del mediodía del domingo será ahora mexicana vale que me ha preguntado algún mexicano argentina de tiene que haber poca diferencia no sé si es la misma que en méxico quizá lo mejor en vez de la una son las 12 o las 2 de la tarde vale haremos un directo para que preguntéis todo lo que queráis ok pues nada os voy a contar un poquito cómo fue mi viaje a berlín ahora ahora os informo de todo bueno a ver cómo digo a berlín fui el año pasado vale del 1 de agosto al 7 al 7 de agosto fui con cuatro personas más no había nombrado vale porque no tengo relación ahora mismo con ninguna de ellas fue un viaje que yo probablemente ya no tenía que haber hecho porque esto fue el 1 de agosto y el 23 de agosto ya estaba aquí en santa pola con esos lo digo todo desde el 5 de julio teníamos conversaciones bastantes altas de nivel entonces es un viaje que no tenía que haber hecho pero no estaba hecho y ya está vale os digo fui en ryanair nos costó el billete unos 120 euros más o menos poquito para ser agosto y fuimos también todo esto lo busqué yo vale que es lo que os decía que opino de cómo se tiene que organizar un viaje como no ya os lo dije en japón fue un viaje súper organizado y viene bastante quemada este sí que es cierto que lo organice yo íbamos con una que de ellas hablaba alemán pero vamos como si hubiéramos ido con un muñeco a pilas porque daba igual porque seguía organizándolo todo yo entonces buscamos un sitio para dormir que estaba súper bien era como un sitio para estudiantes se llama antiguo moderno hip plana vale y lo encontré a través de windows pues era es un apartamento súper chulo con cocina baño luego tenía una habitación con dos camas individuales una cama de matrimonio arriba y luego en el salón tenía un sofá súper grande y la planta de arriba habían hecho una cosa como no sé cómo explicarlo como un como un altillo o algo así donde tenía otra cama de matrimonio realmente era un apartamento para poder dormir 246 hasta 7 personas nos costó 600 euros una semana en berlín en agosto está bastante bien vale bueno importantísimo allí cuando llegas a berlín igual que os lo dije con nueva york es muy importante hacer una guía vale un organizar de un poquito cómo vas a cómo vas a visitar berlín pero sin que se te vaya la castaña y a nosotras se nos fue la castaña porque ya el primer día que llegamos andamos mucho entonces claro si ya el día siguiente te duran hasta las pestañas el tercer día ya quieres volver a españa entonces vale que hay muchas cosas que visitar en berlín pero tampoco es necesario que te pegas una paliza como la que nosotros nos pegamos porque yo por ejemplo a berlín ya no voy a volver berlín es bonito sí vale pero a mí no fue algo que de estos viajes que vuelves y dices joder qué maravilla estoy deseando volverlo como me pasa con nueva york no entonces bueno está bien visitado pero ya está recomiendo sacarse lo tengo aquí apuntado la berlín welcome car porque porque tienes para dos días para tres para varios pase el tren bus entra entra dentro de la tarjeta y puedes visitar muchos sitios como vimos visitamos nosotros por ejemplo el la isla de los museos el museo del pérgamo que es uno de los más famosos de berlín y del mundo y entonces entra dentro de esa tarjeta y puedes ver varias varias cosas luego hay otra también que es muy importante meterte en civitatis civitatis está muy bien porque tiene muchísimas excursiones y hay una en concreto que la recomiendo muchísimo que además se llama la free tour por berlín es gratuita lo que pasa que luego al final tú das lo que tú creas que tienes que dar de propina había gente que le veías que daban dos euros que me parece vergonzoso porque es una excursión de dos horas y media y es una excursión espectacular que te que ves ahí pues ves por ejemplo el monumento del holocausto que está es un recuerdo los jodios asesinados está hecho con con pilares de hormigón unos más altos otros más bajos y la verdad es que impresiona también puedes ver por ejemplo te lleva donde hitler tenía su búnker lo que pasa que han hecho un parking entonces en berlín no ves prácticamente nada de hitler lo tienen casi como un poco prohibido entonces tú estás en ese parking y sabes que en la zona de abajo era donde estaba todo su búnker y donde él terminó donde se asesinó creo que se suicidó él no se asesinó se suicidó vale que más recomiendo por ejemplo pues el el campo de concentración de sancenhausen impresionante tiene dos opciones puedes cogerte unos cascos y otra pagar realmente la excursión que merece la pena porque es es brutal como te lo explica el chico la verdad es que merece la pena es un campo de concentración donde murió muchísima muchísima gente y merece la pena merece la pena esta excursión igual que no recomiendo por ejemplo la excursión a postdam a postdam es postdam una mierda un pestiño una mierda de excursión que te antes que te matas andar para en serio no o sea una función que no merece la pena el muro de berlín tienes un kilómetro del muro de berlín no sé hay que ver si vas a berlín no ves el muro no sé es como ir a mirar y no tener papel con que te secas te quedas te quedas que es que no no pues esto es exactamente igual que más también recomiendo ir a ver el parlamento alemán está bastante bien la verdad hay muchas cosas para visitar en berlín pero eso sí no pasa nada por si hay algo que no ves merece la pena hacer un viaje y no estar quemada ya el segundo día vale que tienes que andar pero pues descansas te sientas y tomas una coca-cola vale las cosas así a piñón bim bam bim bam a mi persona a mí personalmente no me gustan hay gente que le encanta hacer viajes así a mí no vale también recomiendo recomiendo ir a ver los búnker vale hay varias opciones tienes que meterte en internet para ver realmente cuando se hacen las excursiones frío llevaros una chaqueta porque los búnker hacen mucho frío por la subterráneo y necesitas una chaquetita que más hay un museo de los judíos no sé si varios pero uno en el que nosotros entramos es espectacular vas con los cascos y te hacen sentir realmente un poquito un poquito imagino porque no tiene nada que ver cómo se sentían ellos en muchas situaciones y hay un hay un pasillo lleno de chapas negras que las hacen es espectacular que vas a pisar nos va sonando y te explican realmente la sensación a lo que equivale no las pisadas esas que tuvo el ruido que tú vas oyendo ese ese museo lo recomiendo muchísimo que más también también está por ejemplo alexander platz vale ahí es una es como si estás en marcelona ensano si estás por ejemplo madrid en un porta la tocha es el centro donde está un montón de tiendas no sé es un poco el centro de berlín donde quedamos pues al analisando platz vale hay un poquito de todo eso también en la torre de la televisión que también puedes subir a verla y y bueno está cerca también de donde quedas con las excursiones de civitatis aunque casi todas las excursiones siempre empiezan que esto es imprescindible ver en la puerta de brand de burgo vale esta puerta es la entrada que era antes a berlín hace muchísimos años vale es importantísimo luego también está por ejemplo el check checkpoint charlie es que la marinera esto que era esto era el paso vale lo tenían entre fue el paso más famoso del muro de berlín durante la guerra fría se lo tengo que apuntar los apuntes vale para que lo sepáis y lo tenían entre los americanos y los rusos sólo podían pasar los que tenían acceso permitido como los militares por ejemplo o personas embajadas gente que pasara sin permiso la orden que tenían los militares eran de matarlos directamente vale balazos y hasta luego maricarmen vale que más importante si vas a berlín tienes que comerte una currywurst es una salchicha es típica de ellos es importantísimo si vas a abrir y no te comes una currywurst no sé cómo explicaros es que como un ejemplo vamos a poner ejemplos como si vas a nueva york y no te subes al empire state estamos locos no se puede hacer estas cosas verdad que no muy bien no se puede no se puede hacer así con la cabeza no mucho porque se mueve todo esto que lo tiene hinchado y yo no volvería a alemania y les voy a decir por qué porque la primera vez que fui a alemania fui al sur de alemania a heidelberg y nos lo pasamos súper bien pero allí me caí en una cueva y me rompí todo esto todo todo esto nervio tal todo se me abrió toda la mano y lo pasé bastante mal entonces qué me sucedió esta vez pues cuando ya estábamos llegando al aeropuerto para volver como bajo las escaleras como os dije el 15 no me había roto el tobillo de puro milagro o sea es que dolor entonces alemania evidentemente no es bueno en mi vida porque cada vez que voy vengo o escayola bueno escayola no porque me aguante desde el domingo hasta el miro que llega a españa y me escayola en la mano y con esto pues igual llegué y al día siguiente fui y una quince ahí entonces alemania entendéis que no es bueno en mi vida no pues nada ya está hasta aquí es todo yo creo que ya dicho todo es que no hay mucha cosa no a mí personalmente que no me gustó mucho porque el viaje había mucha discusión había mal rollo sabes cada vez que tal ahí había una que se había separado hacía seis meses y estaba amarga entonces luego pasa lo que pasa y yo estaba más pendiente de los mensajes de noa que no tenía que estar y y andamos mucho andamos mucho había una que lleva unas ampollas pero así de gorda pues así no sé así no sé feliz verdad que no medidas venga hombre estamos locos o que así que yo recomiendo que berlín con calma como todos los viajes con calma vale pues ya está a los que os haya gustado el vídeo compartirlo darle a muchos like y os vuelvo a recordar el domingo a las 8 de la tarde hora española de la península canarios 7 méxico una de mediodía argentina ya no sé qué hora es mejor ahí ya me hay fallo porque no y los colombianos tampoco sé qué hora es y los demás pues no sé es hacer un esto un cambio de hora y solucionado algo más que sería algo más no sé ni cómo se dice adiós en alemán seguro que se dice así por los alemanes hablan como enfadados no me digas que no parece que escupen aquí hay muchos jagen das eso que jagen das eso es un helado es tonto que jagen das dice que se está riendo que no se puede reír te agarro así la cara y jagen das dice bueno pues nada un besazo y que se me ha olvidado este vídeo se lo dedico a ana y atene a partir de ahora voy a dedicar todos mis vídeos que os quiero un montón a mi familia también y más que nada se lo dedico a ellas porque si no fuera por ellas la mitad de mis vídeos serían un cuadro porque me los montan ellas siempre y me hacen todo y me dan muchos consejos quiero familia chao